Buenas tardes. 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 Y bueno, me gustaría eso, que nos cuentes, en principio, un abogado que se dedicó al arte, qué lindo. Mirá, en realidad sí, un abogado que se dedicó al arte porque siempre me gustó el arte, ¿no? Eso desde muy chico y afortunadamente en mi familia encontré que nadie era opuesto a eso, al contrario, todos incentivaban eso. Y ese gusto por el arte, digamos, por la música, por el cine, por la literatura. Y por otro lado, bueno, mi profesión de abogado, que la ejercí durante 16, 17 años, un poco más, que fue lo que, bueno, una de las satisfacciones más grandes de mi vida, porque trabajar de lo que uno quiere y le gusta siempre es una satisfacción, lógicamente. Con el tiempo las cosas se van acomodando y surgen y aparecen cosas nuevas, como cuando aparecieron contratos de bailarines que me pidieron si los podía revisar o los podía ver. Y bueno, el trabajo fue tan grande con los artistas después que prácticamente tuve que dejar todo mi estudio jurídico para poderme dedicar a representación, a contratación de artistas, a manejar carreras de algunos, porque, bueno, tantas cosas no se podían hacer. Y por otro lado, yo estaba muy contento con esta nueva vertiente que me permitía estar muy en contacto con el arte y que me permitía viajar mucho, porque, bueno, tenía que viajar continuamente, o al exterior o al interior, donde fuera, pero tenía que estar viajando. Así que, bueno, esos fueron como dos caminos que nunca fueron paralelos, sino que tenían su punto de encuentro, porque, bueno, para efectuar contratos o para realizar contrataciones tenés que recurrir a un abogado. Yo tenía la tranquilidad de que yo lo hacía todo yo, no tenía que recurrir a un tercero. Y ahí se empezó a dar de trabajar con muchos artistas, trabajar en el Teatro Colón, trabajar en otras compañías, y bueno, así fue la cosa. Y qué necesario que es, ¿no?, tener ese apoyo para el bailarín, para el artista, ¿no? Qué necesario, qué importante los gestores culturales, Juan, ¿no? Mirá, sí, yo creo que está mal que uno lo diga, pero hay veces, yo me acordaba un viejo, muy viejo representante de artistas ruso de Corvés, que yo no lo llegué a conocer, lógicamente, pero se contaban sus anécdotas, y que decía que el representante en la vida del artista es un mal necesario. Yo no sé si es un mal o un bien necesario, pero realmente muchas veces se ve cuando un artista está representado, y cuando no está representado y se larga solo a hacer muchas cosas. Pero bueno, esos ya son criterios que le competen a cada artista. Afortunadamente, con muchos de los artistas que trabajé, hubo una fluida relación de representación, y fue un gusto trabajar. Tal vez con el tiempo uno mira a la distancia y con algunos, ya conociendo, no volvería a trabajar, pero bueno, son cosas que también enriquecen, ¿no? No, no, no hay ningún gusto contar. Absolutamente, ¿no? Y sí, claro, es primo el criterio de cada uno, si recurrir o no a un gestor cultural, ¿no? Pero siempre en algún momento de la carrera artística tener ese apoyo, porque el artista es artista, ¿no? Y quiere expresar su arte en plena libertad y con todas las condiciones que eso implica, ¿no? Y bueno, suceden cosas en ese camino. Pero me gustaría, Juan, si nos querés contar, nos podés contar con qué artistas, por ejemplo, trabajaste. Mira, trabajé con varios artistas, muy importantes todos, la primera con la que trabajé y que fue una satisfacción muy grande. Trabajamos la última parte de su carrera, pero a nivel internacional, fue con Olga Ferri. Después trabajé con Cecilia Kerche, trabajé con Luis Ortigosa, trabajé con Maximiliano Guerra, trabajé con artistas internacionales, bueno, a muchos que traje a la Argentina y que querían el debut en Argentina de Carlos Acosta, lo traje yo por primera vez al Teatro Colón. Lo mismo Manuel Legrí, cuando todavía bailaba en la Ópera de París. Simona Novia, de la Ópera de Viena, Máximo Murro, de la Escala de Milán. Bueno, fue una infinidad de artistas y artistas locales. Marcela Goicochea, Mariana Lanunia, Yudmila Pagliero, Florencia Chinelato. Muchísimos artistas, muchísimos. Con algunos realmente trabajé un poco más en el sentido de ejercí con ellos tareas de representación, con otros simplemente contratación para determinados espectáculos que es lo que hago actualmente. Actualmente me cansa mucho la tarea de representación. Realmente cuando uno representa a un artista hay que dedicarle toda la energía a eso. Hay que viajar, hay que realizar muchas cosas. En este momento no, ya toda esa etapa pasó, eso es muy lindo. A los treinta y pico, cuarenta, cincuenta y pico de años, a esta altura de mi vida, no trabajo con todos los artistas pero no represento a ninguno. Cosa que nos da también una posibilidad de elegir y de trabajar con tranquilidad, que es lo que uno busca en determinados momentos. Yo ya estoy en un momento de mi vida que me puedo dar esa satisfacción de elegir qué es lo que quiero hacer y con quién quiero trabajar. Entonces también al artista, hay que ver si yo consulto con el artista, por ahí quiere trabajar conmigo o por ahí no le interesa. Eso es el gusto que se respeta de cada uno. Con los bailarines, por ejemplo, del Teatro Colón he trabajado con casi todos. Desde Eduardo Camaño, Cristina del Magro, he trabajado también con Silvia Basili, con Raúl Candal, con los actuales, con Federico Fernández, etc. Mucha gente, mucha gente con la que uno trabaja y que da gusto trabajar. Grandes satisfacciones, ¿no? Qué artistas, qué bailarines nombraste. Sí. Y Juan, de bailarines internacionales que hayas generado eventos en la Argentina, en el país, ¿no? Extranjeros, no internacionales, extranjeros que hayas gestionado acá en la Argentina. Mirá, fueron bastantes, fueron muchos los extranjeros. Pues me acuerdo, por ejemplo, el debut de Anita Mayari, de la escala de Milán, que era una bailarina fantástica que se produjo en Formosa. ¿Te acuerdas que hicimos una gira? Estábamos haciendo una gira y Anita la habíamos traído especialmente para esa gira y la primera función fue en Formosa, cuando prácticamente yo tomé contacto con todos ustedes que llegamos allá y estaba, bueno, aparte de conocerte a vos, que fue una satisfacción conocer a todos esos bailarines que tenías, que tenías, quedamos admirados porque cada vez que se armaba un grupo de ballet o se quería hacer una compañía privada acá, se llamaba la audición y era costoso conseguir varones, muchas mujeres y pocos varones. Y llegamos a Formosa y había una maestra que se llamaba Teresita Donkin, que tenía prácticamente como una compañía de varones. Y todos muy buenos y chicos de folclore y chicos de acá y allá, pero que todos los había esa maestra llevado a la danza clásica y aparte chicos lindos que lucían muy bien porque como todo bailarín que viene del folclore siempre tiene una parada para ser clásico, un pecho así exuberante, varonil y bueno, nos quedamos admirados y aparte como habíamos sido creo que dos días antes porque había que armar un escenario en un club que se armó maravilloso, que fue me acuerdo que se hicieron de todos unos decorados con telas impresionantes y en el aeropuerto mismo, nos estaba esperando toda una delegación de bailarines, bueno, fue lindísimo todo aquello. Siempre lo recuerdo, es una de las cosas que tengo en mi memoria y en mi corazón porque ahí me acuerdo incluso de uno de los chicos que nos llevó a conocer Isla Alberdi, que fuimos con los bailarines y fuimos ahí en lancha y compramos cosas, bueno, y ahí conocí a los tres soles formoseños, a David Benítez, a Walter Centurión y al querido Cristian que al otro día le entrevistaste y le mandé saludos porque son como, son tres afectos muy grandes en el corazón de todos nosotros y que bueno, era que el otro día cuando Cristian hablaba y yo me enteraba las penurias económicas que habían pasado, yo comentaba, mismo con gente que está en la asociación, nunca nos enteramos que estos chicos estaban tan mal porque uno les preguntaba y ellos siempre estaban bien, siempre eran como una sonrisa y siempre agradecidos y siempre contentos y una vez sola surgió de que no había llegado, no sé si fue Walter o quien lo comentó, no había llegado un giro que estaban esperando en Formosa y que bueno, ellos siempre estaban cuidando la platita, entonces yo les dije, chicos, digo, ¿por qué en lugar de nosotros estar pagando en el estudio o en las oficinas, alguien que haga la limpieza, pues no, lo limpian ustedes y se ganan sus pesos semanales o mensuales, no me acuerdo cómo era, incluso pintaba, me acuerdo que Raúl Candal lo llamó para pintar, que yo le había dicho, mirá que estos chicos hacen trabajo para pintar el estudio, el grano, o sea, todos tratábamos de darle alguna tarea para que ellos no dejaran el baile, no dejaran sus clases, no dejaran el instituto y podían hacerlo extra y ellos eran tan pero tan agradecidos con todo que nunca nos enteramos que tuvieran las penurias económicas que el otro día contó Cristian y yo me quedé sorprendido, digo, pero nunca, nunca fueron incapaces de traernos un problema de decir esto y además era un agradecimiento tan grande, tan grande y yo estaba tan contento cuando cada uno tomaba un rumbo distinto como cuando David, bueno, al principio estuvo con nosotros cuando formamos el ballet del Mercosur, pero después es que tomó su rumbo tanguero con tango por dos, creo que hizo una gira, lo que contó Cristian, Violeta Janeiro, que estaba dirigiendo el ballet del sur, era muy amiga mía y me pidió si podía hacer la audición del ballet del sur en la sala de articultura, entonces yo le dije, sí, cómo no, es tuya, disponé de la sala, pero lo único que atiné a decirle a los chicos, chicos tomen la clase a ver si quedan elegidos, porque yo soy incapaz, por más que sea amigo de alguien, de decirle, tené en cuenta a esta gente, eso tiene que ser la elección del maestro, del director que está al frente. Y me puse muy feliz cuando Cristian ingresó y todavía Violeta me dijo, y me puse muy triste porque Walter había quedado fuera, entonces Violeta me dice, estoy luchando por un contrato, dice, por un contrato más, si llega a salir, me llevo a este chico Walter, contrato que nunca salió porque después no lo aprobó la gobernación, no sé cómo fue, y yo estaba feliz por Cristian y triste por Walter, porque además sentía como que los separaban, y me ponía muy triste eso. Y bueno, a todos los quise mucho a Walter hasta el día de hoy, Walter es nuestro brazo derecho y nuestro brazo izquierdo, todo lo que necesitamos siempre se lo pedimos a Walter, y Walter siempre está, aunque ya no esté el estudio, yo le acabo de regalar el tapete, que él antes lo colocaba y ponía él, y le dije, Walter, no es lógico esto que estés en tu espacio, teniendo el tapete y que, está bien, él cobraba cada vez que iba a colocarlo, o lo llevaba, pero no me parecía lógico que lo estuviera guardando, entonces hablé con gente y dije, yo soy de la idea de regalarle el tapete a Walter, que él haga lo que quiera disponga con el tapete, es la única condición que le puse a Walter, si tenemos alguna función, préstamelo, pero de la misma manera, Walter conoce absolutamente todo, todo lo que estaba en articultura, lo que se guarda en el depósito de Conex, yo hay momentos que me olvido de cosas y le digo a Walter, vos podrás en algún momento estar libre fijarte si en el depósito de Conex hay tal vestuario, porque tenemos vestuario de muchas obras, él sabe de todo, arregla todo, yo voy con la modista, va con la primera bailarina, se lleva esto, se lleva el otro, sabe dónde están las coronas, y enseguida me manda un whatsapp, Juan ya está, no te preocupes, así es para todo, así es para preparar el escenario, así es para contar con él para los ensayos, trabajó con nosotros en el estudio mucho tiempo, prácticamente hasta poco antes de que lo cerráramos, después él tenía su espacio y tiene ahora actualmente, y bueno, para mí son, yo digo siempre, los tres soles formoseños, hoy David me manda un whatsapp desde Grecia, diciéndome que lamentablemente por la obra no iba a poder ver, que sentía mucho, y yo le digo, David, disfruta de la isla de Grecia, no de un zoom. Son los lindos recuerdos que uno va guardando de toda esta época y de la gente que conoce, porque realmente para nosotros, tanto desde la asociación, en sus principios, con los concursos, como a posteriori, con las giras, con las compañías de ballet que fueren, el contacto con el interior era fundamental, nosotros teníamos un contacto fluido con el interior, y afortunadamente siempre había un criterio en la comisión directiva de ese momento, y que ahora también está, pero en ese momento, digo, porque era cuando estaba más concentrada la actividad, el interior tenía como prioridad, porque nosotros veíamos, era porque yo he tenido, tuve familia en el interior, y sé cómo se manejan estas cosas, o cómo puede llegar el arte, teníamos que darle prioridad al interior, porque se invitaba a un maestro internacional donde venía a la capital, se invitaba a un artista internacional donde venía a la capital, no, no, demos un poco vuelta a la taba, entonces invitábamos un maestro y nos llevábamos por el interior, para que diera cursos por el interior y becas para la capital, y bueno, todo eso fue muy bien receptado por maestras como vos, por maestras como Marta Lertora Mendoza, Betty Sture en Santa Fe, Marta Lozano, que ahora hace poco falleció en Rosario, bueno, había muchísima gente, Beatriz Schreiber en Mar del Plata, hasta Yamil y Fasarri en Tierra del Fuego, teníamos contactos con toda una serie de maestras, que en un momento dado se formaron las delegaciones de articultura, y esas maestras difundían toda la tarea que hacíamos, porque era mucha la tarea en ese momento con el interior, y eso nos permitió un contacto fluido, y tal es así que al día de hoy se organizaba un curso, con lo y paraujo, y se llenaba tanto de gente del interior como de capital, siempre me acuerdo que Julieta Paul, una primera bailarina del Teatro Argentino La Plata, con la cual trabajo mucho, la cual estimo mucho, ella decía siempre que, ella se formó entre Santa Fe y Entre Ríos, y fue alumna de Betty Stubre y de otros maestros, y decía que ella siempre estaba en contacto con los maestros del exterior por las comunicaciones que recibía de articultura, entonces estaba con las antenitas paradas, y me acuerdo que en un momento dado, Loy Paraujo se la quiso llevar a Noel Esbodio y a Julieta Paul para Kumbach, se las quería llevar becadas para que se perfeccionaran en el ballet nacional, creo que Noel viajó, pero Julieta no pudo, porque bueno, en el medio tuvo un accidente familiar, pero ese contacto era fluido con el interior, y nos lo disfrutábamos mucho, mucho, habíamos conformado, y eso lo digo con todo orgullo, y creo que fue una de las pocas instituciones, habíamos conformado realmente una gran familia con todo el interior, no centralizando todo en Capital, o sea, sabíamos que en Capital estaba como el movimiento más grande, pero nosotros lo empezamos a llevar hacia afuera, y por otro lado, los maestros fueron muy agradecidos, había muchísimo talento, muchísimo talento, y en un momento dado, que el interior, al principio, venía con un poquito, con a ver qué pasaba, cómo era, y más prudentes, en un momento dado, el alumnado del interior, se emparejó con los de Capital, y seguían siendo igual prudentes, porque hay que reconocer que la gente del interior, tiene una prudencia y una educación, que muchas veces el porteño no tiene, pero quedaban equiparados, uno veía a esas chicas preciosas, futuras bailarinas, y bueno, hasta llegó un momento en que en el cuerpo de baile, teníamos gente de Córdoba, alumnas de Irupe Pereira Parodi, que eran buenísimas, gente de distintos lugares, había de Chaco, de las Perlazano, creo que eran, bueno, fue una integración total con el interior, y esa fue una satisfacción para Arquicultura, que siempre lo vamos a guardar con mucho afecto, porque no sé si hubo otra institución, que tuvo ese apego hacia el interior, musicalmente, tal vez el Mozarteum, que tenía sus delegaciones en el interior y todo, pero a nivel danza, creo que Arquicultura, en ese sentido, fue una entidad pionera, y en ese momento yo no era el presidente, era Ángel Fumagal, y yo ejercía la vicepresidencia, pero todos éramos contestes en darle mucha fuerza al interior del país, y bueno, evidentemente se ha logrado y se vieron los resultados, hoy en día hay muy buenas bailarinas que son del interior, así que realmente el movimiento que hizo Arte y Cultura en el país, lo que generó en el país, no tenemos idea, pero casi impresionante el movimiento, todo el mundo además era como que comenzaba a despertarse, a descubrir, a animarse a venir a la local, a prepararse, a estudiar, ¿no? Me acuerdo... Yo a veces estaba escuchando a ustedes que hablaban de Aladín, y creo que Aladín se presentó en la parte del San Martín, en la sala que nos daban, en lo que llamábamos la muestra coreográfica, y que fue un éxito Aladín, porque ustedes vinieron con Tutti, no es que vinieron un grupito de cuatro o cinco, se vinieron con toda la preparación, y me acuerdo porque estaban, bueno, Formosa, representado por Aladín, y había, de otro lado, parece del sur, no recuerdo bien, vino una delegación de danza española, que hicieron la danza del fuego, que después, había hasta jurados, que bajaban a ver esa muestra coreográfica, y que decían, ¿por qué no se repite Aladín, o la danza del fuego? Cosas que veían que la gente había quedado como, como muy entusiasmada, y hacían sacrificios que eran impresionantes, me acuerdo haber hablado con un maestro, de folclore de Sarsipuedes, hablamos por teléfono, esa no era época de, de mails, o de otro contacto, era época de fax, o de cosas así, lo más adelantado que había era el fax, y un maestro de Sarsipuedes, que me llama por teléfono, y me dice, mire, tenemos mucho interés, porque la Casa de Córdoba, nos da, no sé, cuántas cosas, para podernos presentar, y bueno, para nosotros es una oportunidad única, y vamos, bueno, pero maestro, sí, cómo no, no hay problema, y dice, bueno, necesitamos una carta de invitación, cómo no, se la vamos a enviar, por fax, o por correo, lo que sea, y le digo, bueno, ¿cuántos vendrían? Me dice, y ochenta y pico, y con dos micros, entonces, yo me quedé, digo, pero ochenta y pico, pero cuántos van en el escenario, porque también había que ver si, bueno, no, porque son como dos grupos, no hay problema, digo, bueno, y ustedes, ¿cómo van a ser? ¿se van a alojar acá? No, no, nosotros vamos, ya en el micro, nos cambiamos, actuamos, nos compramos comida, nos llevamos, nos vamos, después de la actuación, y yo decía, qué, qué amor, qué entusiasmo, qué, qué gana esta parte de mostrarse en capital, eso es lo que nosotros teníamos que valorar, que la gente hacía sacrificios que eran impresionantes. Y por otro lado, cuántas chicas que empezaban viniendo a un concurso y después quedaban en capital y las familias medias como desmembradas, perdón, en el sentido que, bueno, había que reconstruir todo, hacer toda una movida para venir a capital. Por eso a mí cuando muchas veces las chicas que se van al exterior dicen, bueno, nosotros fuimos al exterior y la chica tenía 14 años, y una chica chiquita para manejarse en el exterior, y yo digo, es lo mismo, la chica que viene del interior y se queda en la capital, también es un golpe, y vienen por ahí, nosotros hemos tenido chicas en el estudio, 13 años, que venían del sur, y un maestro la becaba, y después se quedaban, ingresaban al Colón, y bueno, es una cosa bastante, bastante complicada, muy complicada, entonces sabía que es exactamente lo mismo, dar el golpe del gran salto de la capital, del interior a la capital, o pasar al exterior, es lo mismo, porque la única diferencia que pueden encontrar es la barrera idiomática, pero después hay toda una idiosincrasia distinta, hay que adaptarse a costumbres distintas, a personalidades que son distintas en su trato, todo eso nosotros lo teníamos muy, muy en cuenta, en el sentido de cuidar mucho a los chicos y a las chicas que venían del interior, por eso el otro día me cuestionaba, cuando Cristian dijo eso, se nos pasó esto, porque nosotros siempre estamos detrás de la gente, en el sentido de decir, bueno, cómo están, cómo se están adaptando, hasta dónde viven, si viven cerca del estudio, cuidarlas, por una cuestión de seguridad, cuidarlas hasta en las comidas, o indicarles a algún profesional, y lo mismo cuando algún chico o chica, salta a Europa, o está en algún, uno la llama por teléfono, ve cómo está, cómo sigue, en muchos casos ha pasado, ha pasado hasta con Marianela Núñez, cuando se fue a Londres, yo trataba de hablar por teléfono con ella, a ver cómo está, porque bueno, lógico, viajaba la madre, viajaba la familia, no tenían inconvenientes en eso, pero había que saber cómo estaba la chica, o cómo se la podía ayudar, o ver qué contención podía tener, porque no es que están tan felices cuando están afuera, o mismo tramitar una beca, o firmarle determinadas cosas, para que sea accesible esa beca, para que se puedan mantener afuera, bueno, esas son todas cosas que uno trata de hacer con todos los chicos, en los cuales se ve talentos, y los trata de ayudar para que puedan hacer sus carreras, de los cuales, bueno, afortunadamente, muchos hasta el día de hoy son agradecidos, y lo reconocen, otros no, pero no importa, cada uno tiene su manera de ser, yo siempre digo que uno hace las cosas, no para esperar el agradecimiento, sino las hace para uno, uno se siente bien haciéndolas, y en este caso, de toda esta gente, de todos estos chicos, es así, yo no, uno no está esperando absolutamente nada, hay veces, es un poco doloroso, que uno ve que citan determinadas cosas, y se olvidan de otras, pero bueno, eso sucede, no, a otros hay que decirles, por favor, no me citen más, eso es tu, tu talento, lo que permitió que fueras, que te quedaras en determinado lugar, y que hagas, tu carrera, ese dicho, mi abuela gallega decía, es de bien nacido ser agradecido, es cierto, pero por otro lado, en estos chicos, influye mucho el talento que tienen, y ese talento, y ese arte, les permite, después hacer grandes carreras, lo último, el último que me ha pasado, fue con, Ciro Mancilla, de Paraná, también, de Paraná, que bueno, en un momento dado, yo lo veo, cuando vamos en gira, lo veo en una clase, que Cecilia Kerch, va a otorgar una beca, y Cecilia me dice, este chico, Ciro, es fabuloso, le digo, bueno, le digo, Cecilia, no le des una beca, por un mes, era para estudiar un mes, en el curso de verano, dale una beca, por todo el año, para que estudien arte y cultura, yo después hablo con los maestros, no va a haber problema, bueno, Ciro fue creciendo, creciendo, artísticamente, lo llevamos hasta, tenía 17, 18 años, lo llevamos a Rusia, con el ballet metropolitano, que dirige Leonardo Reale, y en ese momento, se llevaba bastones dorados, en el repertorio, y claro, nos faltaba un bailarín, fuerte para la obra, y yo le dije a Leonardo, le digo, mira, ¿por qué no recurrís a Ciro? Le digo, Ciro tiene fuerza, y bueno, lo probó, y fue macanudo, en Rusia, esa gira, ir a Rusia, una compañía privada argentina, fue una gira impresionante, que hicimos Ciro, tuvo un éxito tremendo, cuando volvimos, se preparó, se presentó en el Sodre, lo estaba dirigiendo Julio Boca, y Julio Boca lo tomó, y al tiempo, cuando, creo que cuando cambia Julio Boca, o después, más adelante, él decide probar suerte, en audiciones en Europa, y me llama un día, que bueno, estaba desesperado, porque había audiciones en Alemania, donde él se quería presentar, pero bueno, no llegaba a tiempo, porque tenía nada más que una semana de permiso, y le daban este, y estaba, vendiendo sus muebles, vendiendo sus libros, vendiendo su guitarra, para él, entonces, bueno, yo pensé un poco, y dije, bueno, escuché eso, yo, bueno, porque también es bueno, que uno haga un esfuerzo, por determinada cosa que quiere, ¿no? Pero, lo llamé por teléfono, al otro día, y le dije, yo te voy a pagar el pasaje, le digo, eso sí, tenés que venir con un contrato, porque si no, te mato, una broma, ¿no? y bueno, le pagué el pasaje, le puse el pasaje, en Uruguay, pudo irse para Alemania, y se fue a presentar al ballet de Múnich, pero llegó un día más tarde, pero igual le tomaron la audición, pero estaba muy desorganizado todo, porque justo ese día, la compañía entraba en vacaciones, entonces le quedaba la opción del ballet de Nuremberg, o el Stuttgart Ballet, él dijo, bueno, me voy a Stuttgart, que estaba más cerca, y entra en Stuttgart, y me llama por teléfono diciendo, entré en Stuttgart, bueno, soy bárbaro, entonces, con tanta nobleza, que, el primer sueldo, o el segundo sueldo que cobró, me dijo, ya tengo reunida, junté la plata para devolverte para el pasaje, y yo dije, no, digo, no, esa plata, olvídate, fue para tu pasaje, ya está, entonces después fui invitado, a unas galas internacionales en Chile, en las cuales yo intervine, para la invitación, con una primera bailarina de Stuttgart, y le pagaba muy bien, muy buen cachet, terminó las galas, y me vino a golpear, en el hotel, que él se iba, antes que yo, teníamos vuelos distintos, con un sobre, para devolverme el dinero, el pasaje, y le dije, basta, cortala, esto, te olvidás, fue un regalo, por tu ingreso, al ballet de Stuttgart, bueno, y después a los pocos meses, me manda un whatsapp, no me acuerdo, que que lo habían nombrado solista, de la compañía, y que bueno, ahora está en un puesto, bárbaro, acaba de bailar, el joven hombre y la muerte, y otras obras más, y todo eso, son satisfacciones, con esa gente, que uno dice, bueno, ahí está, yo los veo, los veo crecer, y los veo triunfar, y algunos, los veo ya, que se están como, por retirar, porque, ya están por cumplir 40 años, o cosas, y digo, qué lindo, que fue todo esto, porque uno los ayudó, a construir todo eso, entonces, siempre me acuerdo, una frase, que decía, el gran empresario, Diaghilev, con los vales rusos, porque yo me comparé a Diaghilev, pero tomo esa, frase prestada, que decía, cuando le preguntaron, bueno, cómo hace usted, cómo hizo usted, para haber descubierto, un Nijinsky, una Karzav, una Pavlova, cuando se la llevó, específicamente, y se va a quedar, bueno, dice, porque mire, yo, ellos tienen talento, para todo, y yo no tengo talento, para ninguna, de esas cosas, salvo el talento, para descubrirlos a ellos, y yo, digo, ahí, en ese poquito, no, en lo grande, que es Diaghilev, me siento identificado, ahí está, tengo el talento, de descubrirlos a ellos, y nunca me falló, ese talento, por ahora, siempre que puse, el ojo, en alguna bailarina, en algún bailarín, han hecho carrera, aunque no trabaje, conmigo, aunque trabaje, por otro lado, no importa, pero, pero, es muy gratificante, eso es lo más gratificante. Te corto un segundo, no quiero cortarte, porque realmente, es maravilloso, todo lo que nos estás contando, pero te quiero decir, que hay muchas, están muchas personas presentes, en este momento, saludos de Erika Ferrazano, gracias maestra, Erika, por compartir esta conversación, Juan se estuvo acordando, recién de usted, de la Ferrazano, y de todas las cosas. Se fue la voz. ¿No me estás escuchando? No te, no te escucho bien. No te puedo, a ver, ahora, ahora me escuchás. Se bajó el volumen. Ah, pero vos sabés que yo te escucho, muy bien a vos, Juan, así que, hablanos, porque te escucho, perfectamente. Sí, sí, te escucho muy bien, sí. Ahora me escuchás un poquito. Yo te escucho. No, te escucho muy bajo, se fue, se fue el volumen. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho re bien, re bien, de 10, re bien te escucho. Se te escucha muy bien. Acá Erika dice que a los dos nos escuchan muy bien. Sí, fíjate si no es el volumen de, del... Ahí estoy viendo que Erika Ferrazano manda un saludo, mandale, le mando yo también un gran abrazo, siempre los recuerdo, grandes trabajadoras. Sí. Bueno, ¿me escuchás ahora? Ahora me escuchás. Muy poco, muy, muy poco. Juan, acá Erika dice que nos escucha re bien a los dos. A ver, voy a levantar el volumen de mi voz, a ver si me escuchás un poquito más. No sé a qué se puede deber, me quiero morir, otra vez tenemos problemas, nosotros no. Yo te escucho muy, muy bien. Juan. Hola. Hola, Juan. Juan. Sí, te escucho muy poco, muy poco. Se bajó todo el volumen totalmente. Pero qué raro, porque acá lo sale bien, en vivo, sale todo. todo está perfecto, el volumen también está bien. Fíjate. Por acá ponen que nos están escuchando bien a los dos, el problema es que yo no te escucho a vos. O yo a vos te escucho muy, muy bien. Yo a vos no te escucho nada, estás como en silencio. Ah, qué raro. El levantar no será el volumen de tu teléfono, o del dispositivo con el que vos estás, porque mi volumen está al máximo. Fíjate el volumen de tu dispositivo, si no bajó Juan. Acá están escribiendo que se escucha perfecto, y está tan linda la charla. A ver. Acá, re bien te escucho. Bueno, cualquier cosa, Teresita, mandame una pregunta por medio del estudio, que lo veo desde acá, y te contesto. Perfecto. Ya te pregunto, ¿sí? Un ratito estoy preguntando a Juan. Juan. Escuchar están escuchando todos. Yo a vos no te escucho. Sí. que una bailarina llegue a una compañía. A ver. Ahí sí, veo que una bailarina llegue a una compañía. Mirá, de los casos que conozco, sea compañía de acá o compañía de afuera, llegan, por supuesto, por audición, o en determinados lugares, como en el caso del Royal Ballet, tienen que tener, por más que ellos, ellos tienen que tener, de acuerdo a la edad que tenga la bailarina y la preparación, tienen que tener, por lo menos, dos años en la escuela del Royal Ballet, para darles su estilo, parte de su formación. En el caso de Marianela Núñez, que es el que más conozco con el Royal, entró a la escuela, la tuvieron dos años, en una, como digamos, una previa, antes de entrar a la compañía, y después, posteriormente, entró a la compañía, sin ningún inconveniente, y bueno, era, era una chica con, muchísimo talento, y condiciones naturales, y pudo, ingresar, y hacer su carrera rápidamente, aunque ella misma dice, la tuvieron bastante tiempo, la habían nombrado primera, pero no, todavía, no le daban los roles principales, porque estaba como en espera, tenía que ir madurando, determinadas cosas, algo que es fundamental, para, en general, para todas, los veo, y para todos, lo veo en las, todas las compañías, tienen un tiempo de espera, y de maduración, los chicos, muchas veces, van desde acá, logran ingresar, y quieren ya, entrar, hacer papeles, no, todo eso, tiene un periodo, tienen que esperar, tienen que madurar, y después, con el tiempo, llegan a papeles, que son, impresionantes, y por ahí, llegan cuando, tienen 28, 30 años, no es que van a llegar, en forma inmediata, pero, lo hacen con, yo creo que lo hacen, con un sentido, de maduración, porque acá, tal vez, estamos pensando, ay, qué bueno, ya tiene 19 años, ingresó, no, no, ellos tienen un criterio, que es, digamos, mucho más tradicional, yo recuerdo, cuando, yo era muy joven, veía ballet, iba al Colón, a ver compañías extranjeras, las grandes bailarinas, que hacían los grandes roles, Giselle, Lago de los Cines, no eran chicas de 19, 20 años, o de 17 años, eran las estrellas, que ya tenían 30, 30 y pico de años, o sea, se llegaba, al rol, con una maduración, y un criterio, de saber, cómo enfrentar el personaje, mi trabajo, con Olga Ferri, que fue muy directo, y me permitió, conocer mucho, detrás de escena, digamos, ella misma me decía, la, lo que era la diferencia, de haber hecho, Giselle, a los 20 y pico de años, y de volverla a hacer, a los 30 y pico de años, ya era una mujer, con determinadas experiencias, y que en el escenario, lograba, verse, como la joven aldeana, de 16 años, que tiene Giselle, y con toda una, una maduración, en todo el desarrollo, de la obra, porque también hay, determinadas cosas, que, mira, hay un artículo, de Alessandra Ferri, que yo lo subí a Facebook, que tiene mil y pico de vistas, y quinientas y pico de, de veces se ha compartido, y hasta, grandes nombres de la danza, han puesto sus, han puesto sus interpretaciones, sobre ese artículo, y yo no sabía, que era un artículo, que había formado, parte de un reportaje, que le hicieron, a Alessandra Ferri, en la revista Revol, que dirige, María José Lavandera, donde, ese párrafo, se tomó, de ese reportaje, donde ella habla, lo que es la danza, y cómo debe ser, y cómo se está malogrando, en estos momentos, muchas veces, a través de concursos, donde los jurados, piden, piruetas, y quedan, este, anonadados, por grandes saltos, gran cantidad, de piruetas, y no, no es la danza, eso no es la danza, y uno, ya como espectador, avesado, lo ven, muchas veces, en el escenario, y sí, por ahí ves una bailarina, que hace, no sé, en lugar de 32, fuetes 80, y no, no, no te llama la atención, como esa bailarina, que hace, una interpretación, del rol, que lo, desmenuza, y lo, lo comprende, y lo adapta, porque en la danza, sobre todo, la danza clásica, uno ve, que ese cuerpo, es la música, cómo lleva, su interpretación dentro, cómo la va, brindando, y la comunión, que se establece, entre el escenario, y la platea, o entre, el escenario, y todo el público, del teatro, eso lo logra, un gran artista, los 32, fuetes dobles, triples, y son muy lindos, se vendrá el teatro abajo, pero duró, ese instante, y se fumó, esa interpretación, de una bailarina, que sale a ser Julieta, y lo, lo desmenuza, en todos los actos, dándole la correcta, interpretación, bueno, es lo que queda, en la mente, del espectador, para siempre, ¿no? Los que somos, profanos, del otro lado, lo que nos queda, es eso, la admiración, a esos artistas, José Neglia, tenía prácticamente, 39, 40 años, cuando enfrentó Romeo, en la versión de Skiving, junto a Olga Ferry, fue una pareja memorable, que uno veía salir a, ese Romeo, parecía 16, 17 años, con un cuerpo adaptable, a esa musicalidad, ese dominio, de la escena, y me parece, que eso es, bueno, son las etapas, que debe cumplir, una bailarina, o un bailarín, una vez llegado, a, a este, a los cargos máximos, la maduración, ¿no? A ver, ¿ahora me escuchás algo? No, sigo, sigo sin escucharte, no tenés voz, estás en silencio, mira, acá, si me escuchan, me dicen, los que me están escuchando, me están haciendo el soporte, que se escucha, debe ser un problema, del dispositivo, pero, contanos, sobre arte y cultura. y luego, ya, ya, Ahora ¿Podés leer, Juan? La pregunta No No te escucho Se fue tu voz Se fue total Te veo muy poquito Te siento muy, muy bajo No Que yo te escucho muy, muy bien Tengo el volumen en el máximo ¿Sí? Y acá me dicen que sí, que se escucha bien Debe ser algún problema Si me querés escribir de vuelta Sí, sí Te escribo, te escribo ¿Sí? Te escribo ¿Sí? 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 La asociación. ¿Leíste la pregunta, Juan? Juan, ¿viste la pregunta? ¿Puedes leer la pregunta? Tampoco sale el texto, mira. Yo te escucho bien. A ver si le damos a alguien que subí el volumen. Juan. 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 ¿Juan? ¿Juan? Hola, Juan. Bueno, mira, vos sabés que todo el mundo me dice que no escucha bien a los dos, ¿sí? Es que solamente, no sé por qué, si subís el teléfono, el volumen de tu teléfono, mira, y vos sabés que te escuchamos nosotros lo más bien. Es que también te escribí la pregunta y por lo visto no te salió la pregunta. ¿Viste? Fíjate vos de ingresar, ¿estás ahí? ¿Estás todavía ahí? ¿Juan? ¿Estás todavía? Ah, ahora te me perdiste, no sale tu imagen acá. ¿Viste? No me sale tu imagen. Ah, Juan, Juan, hola. Hola, Juan. Está tan linda la charla, Juan, tan interesante. Tantas cosas por escucharte. Bueno, Silvina Perillo dice que lindo escuchar a Juan. Juan es un libro abierto. Saludos, Teresita. Gracias, Silvina, primera bailarina del Teatro Colón. Un honor que estés en esta conversación, escuchándonos. Y sí, efectivamente, Juan es un libro abierto. Tiene tanto para darnos, ¿no? Tanto para darnos. A ver, Juan, si puedo otra vez conectarlo. Juan. Juan, ahí te envío otra vez la solicitud de amistad, a ver si podés entrar de conexión. Ahora sí, ahora te escucho con la voz perfecta. Ay, Juan, está tan interesante todo lo que nos estás contando, Juan. Acá, ahora que me decís, ahora que me decís Silvina Perillo, otra amiga, que bueno, aparte de una gran bailarina, y Silvina Perillo y Karina Olmedo, tuve la suerte de, en los, el primer concurso, fueron las dos ganadoras de la beca Francia, y ninguna de las dos se quedaron en el exterior. Han vuelto al Teatro Colón con carreras brillantes. Silvina ha hecho una carrera extraordinaria, bueno, lo mismo que Karina. Ahora, las dos se han retirado, Karina con la viuda Alegre y Silvina Perillo con Don Quijote, que no me perdona que no haya estado en su despedida, pero bueno, no fui, le mandé flores, lamentablemente. Así que, ahora, seguramente va a poner algo, porque nunca se queda calladita, ella responde. Pero bueno, son bailarinas que llevo en mi corazón, porque fueron muchos años del Colón, bailarinas del Colón, y así es, siempre, es como que en el Colón uno fue viendo la evolución de todos sus bailarinas. Yo empecé con esta camada impresionante, que eran Neglia, Ferri, Agoglia, Pontenla, y bueno, después fueron, este... O no. Después estuvo Janeiro, Delfiore, pero después vinieron Cristina del Magro, Silvia Basilis, Alicia Quadri, la próxima camada surgió con Karina Almedo, Silvina Perillo, Miriam Coelho. Bueno, hubo grandes, grandes bailarines, como hay ahora, ¿no? Yo pienso siempre, el otro día estábamos en una reunión por Zoom de comisión directiva, y yo pensaba que estamos en el presente, tenemos una cantidad de valores que son impresionantes, en todo el mundo, y acá, acá y en todo el mundo. Lamentablemente, muchas veces, no tratados como deberían ser tratados. Y estamos mirando qué podrá pasar en el futuro, que seguramente va a haber muchos más valores, pero todo eso lo podemos hacer porque tenemos un pasado muy solidificado, que es el de las grandes figuras a las cuales tenemos que tener constantemente presente y nombrar. Fueron ellas las que cimentaron todo eso, me estoy refiriendo... En general es un concepto que vale para todo, pero sobre todo vale para lo que nosotros estamos ocupando ahora, ¿no? La danza. Y habría que tenernos muy valorados, y bueno, hace poco me enteré por Patricia Cazañas, que es maestra de ELISA, que afortunadamente hay una cátedra en ELISA que a los alumnos le enseñan historia de la danza, porque hay veces da mucho fastidio ver a gente joven que uno les dice, bueno, las carreras internacionales, María Ruanova fue una gran artista, y no saben quién fue. O José Neglia, o si no, o Olga Ferri te dicen, ah, sí, tiene el nombre una sala del instituto. No, pero no es esa la importancia. La importancia es que todos ustedes están acá porque estuvieron ellos antes edificando todo eso, pero no es culpa, como en todos los órdenes de la vida, no es culpa de los chicos o de los estudiantes, es culpa de todo el sistema que no los prepara para determinadas cosas con la seriedad que se debería tratar, y tampoco el Teatro Colón, que es una institución que uno lo tiene como fundamental en materia de arte, que tampoco brinda los elementos necesarios para que todo eso sea tenido en cuenta. Y bueno, muchas veces yo digo, hay cosas que se manejan políticamente cuando no tendrían que ser políticas, tendrían que ser artísticas el manejo de esas instituciones, pero bueno, también, por otro lado, no estoy al margen de la realidad, responde a bienes políticos, y bueno, son los hechos lamentables que muchas veces a los cuales llegamos, ¿no? Pero bueno, hay gente joven, muy concienzuda, que está tomando otro matiz, que estudia, que profundiza, que se interesa por las cosas, que tiene otras inquietudes, y eso es lo que permite que muchas veces el arte florezca. Lamentablemente con la pandemia, y muchas veces lo hablamos con Silvina Perillo y con determinada gente, la pandemia ha hecho como una chatura de determinadas cosas en las cuales la gente se ha manifestado, en algunos casos negativamente mostrando a través de internet, cosas que hubieran sido preferibles que no se mostraran, porque demostró chatura artística, pero bueno, en una reunión que tuvimos de productores hace un tiempo, uno de los productores me dijo algo con mucha razón, cuando yo dije algo parecido, me dijo, Juan, esas chaturas artísticas se tuvieron siempre, lo que pasa es que ahora las vimos todos a través de internet, y sí, es cierto, pero hay veces lastima, porque bueno, hay gente muy joven que cuando viene de parte de referentes de la cultura, del arte, hay que tener como mucho cuidado en todo eso, porque la gente joven los sigue teniendo como referentes y como ideales, ¿no? Y después es lo único que conocen. ¿Eh? Y que después es lo único que conocen. Exactamente es lo único, sí, sí. Juan, es interesantísimo, y uno estaría días, no horas, días y semanas escuchándote, porque realmente es maravillosa la historia, que tenés los caminos que has recorrido, las oportunidades que tuviste de hacer tanto por el arte y la cultura, y lo seguí haciendo, y especialmente por la danza, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, Juan, que a veces me quita un poco el sueño, me entristece, me da vueltas, te pregunto. Una vez me dijeron hace muchos años que la danza clásica iba a desaparecer. ¿No? ¿Qué opinas? Mira, uno lo siente siempre eso, que la gente dice, esto va a desaparecer o esto otro va a desaparecer. A mí me parece que hay cosas que no pueden desaparecer. No sé, las producciones de Tchaikovsky no pueden desaparecer. Lo que pasa es que se está bastardeando mucho, y entonces ahí sí se corre un riesgo de que ciertas cosas desaparezcan. Hace tres o cuatro días, Roger Salas Pascual, que es un crítico amigo muy importante del país, de Madrid, me decía que se está formando una comisión que quieren que actúe a nivel de la Unión Europea para preservar determinadas coreografías y no hacer tantos desmanes, como se están haciendo en todas partes del mundo, de las coreografías tradicionales y lograr un convenio entre grandes teatros como sería Covengarden, Ópera de París, San Petersburgo, Ballet de Stuttgart, bueno, distintas compañías. Dice, va a ser una tarea titánica, pero vamos a tratar de lograrlo. Yo creo que mientras eso se preserve, de la manera que se tiene que preservar, no va a desaparecer. Pero, por otro lado, también soy consciente, estos dos años de pandemia me han hecho ver muchas cosas que creo que va a haber un cambio. No un cambio, como dicen en la gente, después esto va a ser mejor, no, no, la gente va a seguir siendo lo que fue. El bueno va a ser bueno, el malo va a ser malo, y la muestra la seguimos teniendo diariamente, y actualmente en nuestro país lo podemos ver mucho. Pero hay cosas que uno ve que van a evolucionar de distinta manera. No creo que desaparezca la danza clásica, pero sí va a haber como una transformación de determinadas cosas que, bueno, ya no... O sea, creo que se va a preservar la obra de arte. Nadie va a tocar en materia de danza un ballet como la Silphi de Poquín. Nadie se va a atrever, pero a la vez se van a encarar otros proyectos con mucha tecnología, a los cuales la danza clásica va a estar abierta y se va a poder... Conservar. Se va a poder conservar y expandir todo eso. Pero creo que además va a ser una adaptación necesaria, necesaria, ¿no? Hoy en día no nos podemos quedar encasillados en determinadas cosas. Pero bueno, también hay una expresión muy grande de deseos mías de que no desaparezca. A mí me gustan las cosas tradicionales, mantenerlas tradicionalmente. Me puede divertir ver una traviata, no sé, hecha actualmente y con costumbres actuales, pero veo una traviata situada en el París decadente como debe ser y me quedo totalmente prendado, porque así fue concebida y así... Si veo las Silphias de Poquín, la quiero ver como la bailaba el ballet Rus, ¿no? Como... Que ahora salgan sin tutu o cosas así, no me interesa. Pero bueno, me parece que en ese sentido el ballet todavía guarda más la tradición que lo que puede ser la ópera, porque la ópera hay situaciones que pueden adaptarse. Marcelo Lombardero, que es un gran rey y ser, ha hecho adaptaciones que uno de golpe te movilizan y así. Pero claro, esto puede también ser así. Pero en ballet sí se puede adaptar, como ha hecho Matzé, determinados clásicos, sí que uno ya pose, saca el sombrero, porque ver esa adaptación de Giselle, o esa adaptación del Lago de los Cines, de Matthew Burr con los hombres, son cosas que, bueno, hay veces son necesarias y son muy agradables, pero mantener la tradición de lo que es una bella durmiente con todo su estilo, la puesta en Versallesca, y todo lo demás siempre se va a conservar. Lo malo es cuando los teatros, yo creo que la diferencia entre antes y ahora, en mi época de joven espectador, se levantaba el telón y ya estábamos aprendiendo, ya era una lección de historia, el decorado, el vestuario, todo nos situaba en la época. Ahora por ahí se levanta el telón y ves en el que pusieron un gobelino del siglo XIX para algo que es del siglo XVII, porque era lo que tenían en la bodega del teatro. O en el tercer acto del lago, bajan una araña, cuando, bueno, en aquel tiempo la electricidad no estaba inventada. Entonces, esas son las cosas que no me gustan y que los teatros las permiten. Y hay veces, digo, qué fallas del director del teatro, del director del ballet, que no haya un reyista, un puestista que esté cuidando todos esos detalles. Eso me enoja, me enoja, debe ser que estoy más viejo y muchas veces me quiero hasta ir, nunca me voy de una función de ballet, me parece una falta de respeto total. Pero algunas veces digo, qué mal todo esto, qué mal para toda esta sala que vino abierta a prender y no se le está dando lo que realmente tendría que darse. Pero bueno, no creo que la danza clásica desaparezca. que además mientras haya profesoras así, como Teresita Donquín en Formosa y otras por todo el interior, tantas tarudas no va a desaparecer. Estarudas, ¿no? Sí, bueno, es como hay que ser. Sí, Juan, la verdad que qué importante que cada persona esté preparada para el rol que le toca desempeñar, ¿no? Qué importante dar con la persona adecuada además para la función X, ¿no? Y ojalá se pueda mantener eso siempre y que entendamos que, a ver, vos podés darte cuenta que a lo mejor algún elemento no es del estilo, de la época, de la obra, pero porque estás educado y preparado. Pero otra persona que viene por primera vez que ve de pronto un bobelino del siglo tal o del siglo tal es lo mismo, no hay diferencia. Entonces, qué importante que es, qué necesario que es, volvemos al principio, ¿no? La educación y en este caso la educación en el arte y en este caso la formación del bailarín, de los maestros, de las personas que nos vamos a dedicar a la profesión que le dijamos qué importante y qué necesario que es estudiar para poder conservar la historia, ¿no? Para poder sostener... Exacto, para tener y para conservar la esencia de todas las cosas y no se va desvirtuando porque es como vos decís, no todos los 2.000 espectadores que llenan una función del Teatro Colón o 3.000, no sé cuántos entran, van a estar preparados, se levanta el telón y van a disfrutar y por ahí van a disfrutar tanto con esa araña que baja enorme de luz eléctrica en el escenario como si fuera un candelabro de velas, pero bueno, no es la culpa no es de ellos sino de quien está armando todo eso que por ahí tiene por ahí tiene la capacidad porque hay coreógrafos que lo que me lo han dicho este yo pedí esto o escenógrafos también que pedí esto pero el teatro no tiene y me sale con esto y bueno pero ahí te digo ahí son cosas que me revelan un poco porque yo pienso digo bueno pero si vos pediste esto y no está y te dan otra cosa si no mi obra no va a Nure no le podían decir esto es lo que tiene el teatro no porque no iba directamente la obra seamos un poco coherentes en todo eso porque si no se empieza a perder la esencia no educamos al público que es una pena y yo siempre pienso como te dije antes en la cantidad de gente joven que hay mirando eso estamos captando formando un público y bueno eso es lo lo importante si uno modestamente desde una producción tan chica en un teatro privado trata de guardar todos los lineamientos la esencia a ver bien nosotros que hacemos trabajos de ballet para chicos nos reunimos y vemos desde el punto de vista musical coreográfico un maestro que haga los cortes musicales como uno recurre a Silvina Rouco o al marido que también trabaja muy bien musicalmente para que hagan todos los cortes de música necesarios o determinadas cosas o el vestuario el vestuarista mirá pero fijémonos en esta época cómo estaba cómo la casa de Cascanueces la familia que era una familia aristocrática noble cómo era para situar a la gente nosotros nosotros modestamente nos tomamos un trabajo así una institución grande con todos los medios de los cuales puede disponer pasa estas cosas por alto es muy muy lamentable realmente muy lamentable pero bueno son las cosas que a veces suceden y después se fijan en determinadas cosas que a veces revelan pero bueno no quería ya entrar en detalles muy cargos porque interesantísimos y lindos para debatirlos ¿no? pero bueno a lo mejor en otro momento y organizar este tipo de charlas ¿no? y por qué no de intercambios de debates porque bueno en el debate es aprendizaje eso es buenísimo eso es buenísimo mira el debate en todos los sentidos es lo que ayuda muchas veces a que nos conozcamos bien a que dialoguemos entre nosotros y a en que no estemos de acuerdo en muchas cosas pero estemos de acuerdo en debatir entonces eso nos permite un diálogo fluido no no es necesario estar de acuerdo con todo ni artística ni política ni socialmente al contrario yo creo que todos podemos disentir y tener opiniones distintas pero lo bueno es poderlas debatir y muchas veces sin lograr un acuerdo total pero si vos expusiste tu idea yo expuse la mía y por ahí mira es lo mismo que hay veces en el trabajo yo siempre cuando conformamos un equipo de trabajo lo primero que les digo cuando nos reunimos piensen que en esto durante todo el transcurso de la elaboración de este proyecto nos vamos a pelear no es que porque estemos todo el equipo juntos todos nos vamos a llevar bien todos nos damos besitos somos todos amigos no al contrario van a surgir cosas nos vamos a pelear bueno nos iremos a tomar un café volvemos volveremos peleados y seguimos este seguimos trabajando a pesar de las diferencias seguir con el mismo objetivo ¿no? exacto y además escuchar las diferencias de la gente porque muchas veces nos ayudan ninguno de nosotros tenemos la verdad y a veces somos muy arrogantes y bueno yo tengo mi idea esto tiene que ser de determinada manera y no escuchás a una persona más joven que te expone algo que dice bueno y vos decís bueno tiene razón hay que darle cabida eso es es algo muy necesario yo me acuerdo mira un detalle y con esto ya te voy finalizando te voy cerrando nos habían citado a tres productores uno de ópera uno de conciertos y a mí por toda la parte de danza para un ciclo y había unos unas personas jóvenes que nos mostraban distintas cosas de iluminación con iluminación LED láser todas las cosas entonces habíamos quedado sentados el primero era el de conciertos el segundo era el de ópera el tercero era yo en ese orden y entonces esta gente de de este sistema de visuales era gente joven entonces le preguntan al de conciertos le muestran y dicen no, no, no yo quiero la sala iluminada de determinada manera no quiero estos juegos no me gustan bueno yo miraba la cara de los chicos jóvenes y era como pasa el de ópera el de ópera dice no, no yo quiero escenografía corpórea lo tradicional quiero esto por ahí sí algún efecto pero no, no esto no me convence va a distorsionar ahí era como una desilusión y quedaba yo ahí el último y me dicen ¿y usted qué piensa? y yo le digo que les voy a dar una oportunidad vamos a probar pero quiero ser muy claro si no me gusta volvemos a la otra cosa pero quiero ver qué es lo que proponen bueno fue una satisfacción y fue también el trabajo también que hasta el día de hoy no me arrepiento y bueno teníamos ya pensado en el 2020 hacer una producción y todo todo quedó interrumpido en el 2020 2021 no sé si se hará en el 22 ojalá podamos hacerlo que ya la pandemia sea un olvido o por lo menos haya quedado un poco atrás con la vacunación masiva se establezca una meseta y que podamos volver a las salas teatrales no lo vamos a intentar pero eso es lo que me parece que es muchas veces de parte nuestra muy altanero en el sentido de no permitir que esa juventud con esas propuestas nos colabore y y aceptarlos aceptarlos y receptarlos puede ser posible siempre siempre me quedó grabado eso y que lo cuentes que lo traigas acá mira Juan tengo miedo que se nos corte la charla porque además como se dice vulgarmente sin desperdicio y acá mucha gente si va a quedar grabada sí entonces tengo miedo que nos corte si se nos pasamos ya nos pasamos un poco del tiempo te quiero decir lo siguiente Juan agradecerte y mira me asomó la garganta agradecerte solo agradecerte bueno sos 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 una amiga de hace mucho tiempo mucho mucho tiempo y el agradecido soy yo de las veces que fuimos a Formosa y que estuvimos juntos y que disfrutamos y nunca me olvido hasta de ese asado en el fondo de tu casa en los jardines ese asado maravillosamente hecho todos tarde creo que terminó la función como a la madrugada y el asador nos estaba esperando y la la pasamos tan bien y tan linda bueno fue un gusto un gusto y aparte yo agradecerte también que esos tres soles formoseños fueron parte de la asociación articultura que eso fue un más que nosotros haberles dado una oportunidad a ellos con las becas ellos nos dieron una oportunidad a nosotros de ser mejores personas bueno yo también me estoy poniendo nostálgica gracias un abrazo y corto ahora para que me quede grabada esta conexión te quiero mucho después hablamos por teléfono chau chau